Música Bienvenidos con los especiales de la Reina del Acero y estamos con... Victoria Inocente ¿Qué colegio? Juan Bautista Alberto Decime, ¿te eligieron o vos decidiste estar acá y por qué? No, no, me eligieron, éramos 17 postulantes y quedamos dos de la comercia, así que estoy contentísima que me hayan elegido Muy bien, ¿y qué te parece todo esto que estás viviendo? Re lindo, es algo, una experiencia re linda, me encanta Muchas gracias y suerte Gracias Seguimos con Aña Torres, ¿de qué colegio? Crista Rey ¿Y por qué estás acá? ¿Cómo decidiste estar en la Reina del Acero? Bueno, me anoté sola porque no se quisieron anotar muchas chicas, entonces aproveché el lugar ¿Cuántos años tenés? 16 16 La estoy pasando muy bien, estoy muy agradecida con el grupo, con mis compañeras, con Araceli y Florencia y muchísimas gracias Y ahora estamos con... Micaela ¿Cuántos años? 16 ¿Escuela? Técnica ¿Por qué estás acá y cómo te eligieron? Bueno, todas, muchas chicas de la técnica se habían anotado en este caso, nos eligieron y quedamos solo las tres de la escuela Y estoy acá porque me encanta esto ¿Cómo la estás pasando? Re bien, gracias a Dios, re bien y se hizo un grupo re lindo Así que muchas gracias y espero que todas las fases... Gracias a vos, Micaela Estamos con... Madeleine Montenegro ¿De qué escuela sos? De Nicasio Oroño ¿Y cómo te eligieron? ¿Cómo es que decidiste venir acá? Me eligieron mis compañeros, fue por una votación, íbamos pasando por curso y nos iban votando Y así salimos tres, pero solamente pudimos anotarnos dos ¿Y cómo la estás pasando acá? Genial, es una experiencia muy linda y espero recordarla todo el momento, ahora estoy pasando muy bien con las chicas y se armó un grupo bastante lindo Bueno, un beso entonces Chao Get the C것 highlights No, un beso así le refiero, es un orillero grande Y así salto en la piscina Mi ossophore Y salto en su edad pájaro No, yo, 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 yo ya Y ahora estamos acá con... Mariana. ¿De qué escuela sos? De la Dante. ¿Y cómo te eligieron? ¿Cómo decidiste participar? Bueno, tenían que elegir a dos chicas, una era división de Humanidades y otra de Economía, y bueno, me eligieron de la parte de Humanidades. ¿Y cómo la estás pasando? Re linda, aparte las chicas re buenas, así que re bien. Bueno, entonces muchas gracias. Yo te vuelvo a ver, tus ojos brillar, el aire que se enciende más. Es un viaje tan fatal, me hay ganas que agregar es mi piel, mi adicción. Entonces vuelvo a ver, tus ojos brillar, el aire que se enciende más. Estamos con Pilar Palavecino. ¿De qué escuela sos? Técnica. ¿Y qué edad tenés? Dieciséis. ¿Cómo decidiste participar de la Reina del Acero? Bueno, en la escuela se anotaron muchos y solamente quedamos tres. ¿Y cómo la estás pasando? De diez, gracias a Dios. Todas las chicas son muy buena onda y aparte a Araceli y Florencio también. Nos ayudan un montón, gracias. Bueno, listo, muchísimas gracias. Bueno, y ahora estamos con... Estefanía Suárez. ¿De qué escuela sos? De la técnica. ¿Qué edad tenés? Diecisiete. ¿Y cómo decidiste participar en la Reina del Acero? Nada, nos anotamos muchas chicas y quedamos solamente tres de la escuela. ¿Y cómo la estás pasando? ¿Te gusta? Me encanta. Con las chicas formamos un buen grupo. Son todas buenas, muy buena onda. Araceli y Florencio también. Pino, muy buena onda. Así que la estoy pasando muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Tefi. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo ser un ángel cuerpo en ti, una soledad No pretendas que no hay que viajar Hoy mi mundo va a estallar Yo te puedo a ver Tus ojos brillar El aire que se siente más Es un viaje tan fatal No hay nada que...